Si aún no cuentas con tu esquema completo de vacunación contra el COVID-19, aún estás a tiempo de vacunarte y proteger tu salud. No esperes más para tomar esta importante decisión que puede salvar tu vida y la de tus seres queridos. Estamos aplicando la vacuna Abdala, es una vacuna cubana contra el COVID-19. Contamos ahorita aquí en el hospital con esa vacuna. Estamos dándole cita a las personas que lo solicitan. Se está aplicando primeras, segundas, primer refuerzo y segundo refuerzo a la población rezagada que no cuente con la vacuna. A partir de los 18 años, de 18 y más. Hasta el momento no ha habido mucha población que se quiera aplicar la vacuna. Aquí con nosotros no vienen mucho a vacunarse. En este mes de julio, solamente han aplicado 10 personas que acudieron aquí al servicio de vacunas del hospital. La vacuna se estará aplicando todo el mes de julio y parte de agosto. Se les está invitando a toda la población a su aplicación de la vacuna COVID. ¿Para qué? Para disminuir el contagio, porque todavía hay personas que sí han salido positivas. No son muchas como los años anteriores, son muy poquitas. El horario de aquí del hospital es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Hasta el momento, el IMSI en estar de la ciudad de Taxco no ha registrado ningún caso positivo de COVID-19. Por el momento, en el hospital no hay pacientes. En caso de que llegue algún paciente, pasa al área de urgencias, en el área de triage, se le toma su muestra. Si sale positivo, se aísla o en caso de que sea un sospechoso, se manda a su casa. Sigamos practicando el lavado frecuente de manos, el uso adecuado de cubrebocas y el distanciamiento social cuando sea necesario. Recuerda que la vacunación sigue siendo una herramienta fundamental en la lucha contra el COVID-19. Si aún no te has vacunado, te invitamos a acercarte al IMSS del Bienestar, anteriormente Hospital General, para proteger tu salud y la de quienes te rodean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!